Hola, habla de pacto de responsabilidad, de pacto de responsabilidad, pero sin tener dinero, realmente, entonces lo que ocurre es lo siguiente, no se necesita ser muy inteligente para ello, si no hay dinero no se puede crear trabajo, ¿por qué? Porque no hay empresa realmente, pero lo que están haciendo es tirando, por ejemplo, la empresa municipal de transporte para crear 200 puestos de trabajo, pero la empresa municipal de transporte, bueno, si entran personas a trabajar allí, evidentemente no van a trabajar el mismo tiempo, sino que trabajarán, la semana será de menos horas, entonces estos señores no podrán resolver económicamente su vida. En el sentido de, el caso es, el caso es, bueno, que Holán habla primero de transparencia, a raíz de que el primer ministro de Bergamo se fue a Suiza con 150 millones de euros para abrir una cuenta, entonces eso realmente no funcionó, después quita la moral, y ahora realmente quita, termina de quitar la credibilidad porque es imposible, no se puede crear trabajo si no hay dinero, realmente, ¿no? Esto lo entiende cualquier persona, por muy pequeña que sea, lo que pasa es que Holán lo que intenta es de entretener a las personas buscando juegos de palabras sensacionalistas, esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París, gracias por su atención como siempre a sus órdenes, cualquier cosa que quiera buscar, se puede buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, Defensa de la Iglesia Católica, Evangelios, María L. Pen, Juana de Arco, Holán, Izquierda, Socialismo, Inicios al Periodismo y Periodismo, gracias por su atención como siempre, documentos de Estados Unidos.